Ahora vamos con nuestro amigo C++, ese código que veis ahí, magnífico, que nos está esperando. Ese código... no parece que muerda, ¿no? De hecho, alguno dirá esto, hemos vuelto a primero, estamos programando una clase de programación de primero. Esta es la clase de Arrays de programación 1, ¿no? ¿Sí? No parece que tenga nada especial ese código. Este código lo que pasa es que está muy simplificado, evidentemente, pero podéis imaginar que esto formase parte de un juego. Y normalmente cuando esto forma parte de un juego, esa variable, mtotal, que hay ahí, es una variable que puede que sea global, o incluso en muchos juegos, puede ocurrir que esto de aquí, este código que es el principal de este ejemplo, pues se esté ejecutando en un hilo, que va a ser algo que puede pasar con cierta frecuencia. Tenemos un hilo que está ejecutando esto y hay otros hilos en el juego ejecutando otras cosas. Y cuando eso pase, esa variable, mtotal, va a ser una variable a la que acceder, pues es ir a ella de alguna manera y tal, y ahora mismo el compilador no lo va a ver. Si yo le pongo este ejemplo al compilador, el compilador va a decir, bueno, yo esa variable accedo cuando me dé la gana, y ya está, no pasa nada, porque aquí tengo cuatro líneas matadas, y ya está. Pero si esto lo meto en un programa más grande, el compilador no sabe si acceder a esa variable, por ser una variable global en este caso, si acceder a esa variable tiene o no algún tipo de efecto secundario, porque es lo que pasa con la variable global, es que otros pueden acceder, y que cambiar su valor puede tener efectos secundarios. De modo que eso es una restricción importante. Ahora, si yo quiero decirle al compilador que en este ejemplo tenga en cuenta eso, que la variable mtotal es una variable global, que pudiera ser que otros accedan a ella, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo aviso yo al compilador de que la variable mtotal no es lo que él ve aquí y ya está, sino que a lo mejor este trozo de código forma parte de otro montón de archivos, y a lo mejor hay otro archivo que accede a mtotal en algún momento, porque él quiere? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué palabra o qué estructura, qué tiene c y c++, que además es lo mismo en los dos, para decirle, oye, mtotal es una variable que puede ser accedida en cualquier momento no solo por este archivo, sino por cualquier otro? No, static no es. De hecho, en c static particularmente tendría el significado contrario. Si yo en c, en un archivo, en una unidad de traducción como esta, en un cpp, le digo que es static, le estoy diciendo, oye, esto solo es de aquí, los de fuera no la van a tocar. No. External sirve para declarar sin definir la variable. Cuando yo pongo win32mtotal, le estoy diciendo, crea una variable mtotal, le metes un cero, por lo tanto, esto que ocupa ¿cuántos bytes? No. Tienes que contestar el del año pasado, no puede ser. ¿Cuántos bytes? ¿Cuántos bytes ocupa esta variable? 4 bytes. A ver, que está ahí dormidos, ¿o qué? 32 bits, 4 bytes, ¿no? Pues cuando yo pongo esto y el compilador está traduciendo, dice, necesito 4 bytes, pues crea 4 bytes y mete el cero. Si yo le añado un extern, yo le estaría diciendo, existe una variable mtotal que ya está creada, no crees los 4 bytes, sino esa variable existe y cada vez que yo referencia mtotal, tú ya lo pones y el linker buscará dónde está. ¿Vale? Eso es lo que hace extern. Y ahora, no quiero decirle eso, quiero decirle, oye, mtotal puede accederla cualquiera, en cualquier momento. No lo sabéis. Es una palabra mágica, me sé, que es hola tile. Hostia, ¿eso qué es? ¿Existe? De verdad, me has la puesto en rojo. ¿Sí? ¿Cuántos habíais oído alguna vez volatil? Ni la habéis visto en un código, ni nada de nada, no. Vale. Bueno, pues ese volatil le está diciendo, oye, este mtotal es una variable global que puede ser accedida por otros en cualquier momento y tienes que tenerlo en cuenta porque cambiar esa variable global puede tener efectos. secundarios, tenlo en cuenta cuando produzcas código, que es lo que le dice al compilador, nada más. ¿Vale? Así que con esa palabrita de ahí simulamos que nuestro código está metido en otra cosa más grande y que mtotal forma parte de nuestro juego. Y ahora, ahora que eso es así que os he introducido, la gracia está aquí, claro. La función sum, ¿cómo podemos optimizarla? Y alguno dirá, ¿eso se puede? ¿En serio? Teniendo en cuenta que con la introducción doy muchas pistas, ¿con hilos? No. No quiero hilos, programación secuencial de toda la vida. Solo asumimos que podemos estar en nuestro hilo y que pudieran haber más, pero eso es hipótesis, lo dejamos ahí. No queremos hacer ninguna asunción sobre si esto está integrado en otro programa, cómo sería el programa. Da igual. Dime. Que sum lo devolviera directamente al valor a mtotal para así que no... ¿Que sum lo devolviera a mtotal? Eso no sé qué significa, pero bueno. Que se lo asignara directamente al valor todo el rato. Se lo está asignando, ¿no? Ya, pero está accediendo todo el rato. Estoy accediendo todo el rato, o sea, en cada iteración estoy accediendo a mtotal. Ajá. Conlleva un coste. ¿Cuál? El de tener que acceder a ese volátil. Bueno, lo de volátil lo he puesto para que asuma, pero es una variable global. ¿Vale? Es un coste que estoy asumiendo. Y de manquero, de manquero. Ajá. me conseguiría guardar esos valores y luego solo acceder una vez. ¿Cómo? Vale, dime. ¿Y lo llamo cómo? Lo llamo como el valor que tenga en la foto en esa moneda. O sea, lo puede llamar como quieras, ¿no? Aux. Aux, me encanta. Por aquello que he dicho de que estábamos en primero, así parece que hemos vuelto más a primero llamando aux a las variables. ¿Y ahora qué? Lo que tengo en value es que... ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá. Lo que pasa es que primero tenemos que asignarle el valor que tenía antes. Ajá. ¿Y cuál es? ¿Igual a mtotal? ¿Sí? ¿Sí? vamos a hacer la metodota. Sí, parece que sí. ¿Puedo? ¿Y ahora? Sí. ¿Habrá muchas diferencias de hacer una cosa o hacer la otra? ¿Cómo puedo yo ahora mirar qué diferencias hay? Bueno, vamos a compilar, ¿no? Ejemplo 1. Vamos a compilarlo con optimizaciones. Ahí, bien. No se queja. Forma más básica que podemos hacer de probar, ¿no? Podemos usar time. 47 centésimas de segundo y estamos llamando a sum. ¿No? Vale. Pues voy a probar a llamar a sum2 compilo time. Te parece que hemos ganado algo, ¿no? Se nota una cierta diferencia. Bien, esto ¿por qué sucede? ¿Dónde está ese coste mágico de acceder como dices tú? ¿En el linker? No. Tiene que buscarlo, ¿no? Eso es a la hora de compilar. A la hora de compilar tiene que saber dónde está pero no en el volatile. Eso me refería al externo. Además, costes del linker solo son a la hora de linkar. Una vez termina ya es un binario. Bien, ¿dónde está la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Por qué uno cuesta y otro no? ¿Por qué cuesta acceder a la variable cuando es una variable que puede ser accedida por otros? Porque, a ver ¿Sí? Tiene que salir fuera de su contexto. No. Porque yo aquí estoy accediendo a AUX todo el rato, ¿no? Está en el contexto de su función. No. Hace falta una explicación un poquito más profunda que tiene que ver con cosas que hemos visto en Amstrad. Con cosas que hemos visto a nivel de ensamblador. ¿Por las posiciones de memoria? No. Vamos a ver. ¿Conocéis esta web? ¡Oye que se ve fatal ahí! Compiler Explorer creada por Matt Goldbold de ahí el goldbold.org es donde es la web. ¿No conocéis esta? Vais a conocerla. Y ahora pego aquí mi código y automáticamente tengo al lado nuestro amigo el ensamblador del código que acabo de poner. A ver si puedo hacer esto un poquito más grande y vemos alguna cosilla. Función zoom. La veis aquí. Zoom dos puntos. La etiqueta de toda la vida. Esto lo hemos visto en el ensamblador. ¡Ush! Esto suena, ¿no? MOV no lo conocemos. Bueno, esto es un LLD. El LLD de toda la vida. Aquí es MOV. Y ya está. ¿Vale? JA es un salto. ¿Vale? Y CMP es una comparación que es lo mismo que hacíamos con CP. Ya estamos situados, ¿no? AD no hace falta que lo explique, supongo. ¿No? Más o menos nos situamos. Sí. Fácil. Bien, esta parte es para poner el contexto de la pila cuando entramos a la función. ¿Vale? Y si os fijáis aquí mete un 0 en rpp-4 y de repente bueno, esto que pone aquí the word pointer se refiere a que esto de aquí es un registro menos 4 accede a esa posición de memoria pero al acceder a una posición de memoria cuando lo hacemos en un procesador como el que tenemos ahora podemos acceder a un byte podemos acceder a 2 bytes 4 bytes o a 8 bytes ¿Vale? Entonces la posición de memoria se puede referir a un entero de 1, 2, 4, 8 bytes ¿Vale? Cuando hablamos de un the word pointer hablamos de uno de 4 bytes ¿Vale? Lo que sería tendríamos un byte pointer que sería un byte un word pointer que sería 2 the word que es double word que serían 4 y q word que serían 8 bytes ¿Vale? Así que es cojo esta dirección de memoria menos 4 accedo a ella pero a los 4 bytes que hay en esa dirección empezando en ella ¿Vale? Y ahí meto esto ¿Qué es eso? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 ¿Qué es eso? Si os fijáis Bueno, no os fijáis porque no se ven los colores ahí Estas dos instrucciones corresponden a a ver que lo vea yo ¿Dónde está? Al esta de aquí Al for Eso es el for Ese 9, 9, 9, 9, 9 tiene que ver con esto de aquí con el size que tengo yo que el size está puesto si os fijáis como 10 millones Pues eso es 10 millones menos 1 Menos 1 porque yo ya he metido un 0 en la primera posición Así que hago un menos 1 Eso es una optimización clásica ¿Vale? Y aquí lo que hace mi bucle en la función sum Si os fijáis es meto en el registro EAX que a esto lo podéis llamar el registro A Lo que pasa es que esto es el registro extendido a X Sería de 32 bits ¿Vale? Aquí tenéis registro A registro D ¿Vale? Si os suenan los registros ¿Vale? Meto lo que hay en esa posición en EAX Meto en EDX lo que hay ¡Uy! Values Esto suena bien ¿Verdad? En ensamblador y puedo utilizar el Values directamente y puedo acceder a él ¿Lo veis ahí? ¿No? Meto ahí lo que hay en 0 más lo que tenga en RAX es EAX más 4 bytes ¿Vale? Porque tenemos el registro AX son 16 bytes 16 bits EAX y RAX 64 bits pero es el mismo registro todo el rato ¿Vale? Así que aquí cojo los 32 bits más bajos del registro RAX lo tengo ya puesto ese registro por 4 más 0 ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Estos son los cálculos para poder acceder al vector el vector está hecho de Win32 de 4 en 4 bytes así que tengo que ir de 4 en 4 con lo que estoy utilizando como posición índice que sea X ¿Sí? Con lo cual esto que estoy leyendo de aquí que viene de aquí ¿Vale? Eso de ahí es el Y ¿De acuerdo? Así que utilizo eso para acceder y luego aquí accedo a lo que vale M total si os fijáis cojo M total y este RIP es un registro que se utiliza para saber dónde está la posición global porque si os fijáis yo utilizo RBP que es lo que se hace aquí en los procesadores modernos Base Pointer base de la pila para todas las variables que voy a almacenar en mi contexto actual de la pila pero este utiliza RIP ¿Por qué? Porque esto no está en la pila es una variable global estoy accediendo a otro sitio accedo lo guardo en AX y le añado lo que he cogido en EDX que es lo que acabo de coger de Values ¿Vale? Así que EAX M total EDX Values hago la suma y lo vuelvo a meter en M total EAX a M total ¿Vale? ¿Está claro, no? Cojo uno cojo otro hago la suma y lo meto y esto se repite como veis hay un jump a L3 que es aquí arriba y ahí está la comprobación que este jump es para salirse a L4 cuando se cumple la condición del bucle hago este jump y me salgo y mientras tanto no se cumple hago esto lo último es el añadir 1 ¿Vale? que es al al i voy sumando 1 ahí ¿Está claro el bucle, no? Bien, ahora nos vamos al sub2 ¿Qué es este de aquí? si no me equivoco aquí abajo está sub2 vamos a ver qué diferencial para empezar para empezar en la parte de arriba ¿Vale? tenemos nuestro push y nuestro move para el contexto de la pila y de repente tenemos que meto en EAX M total esto no lo estaba haciendo antes esto es lo que he hecho ahora que he puesto arriba mi variable aux pero ¿dónde está aux? ¿Dónde está la variable aux? la variable aux no necesita estar en memoria la variable aux uso un registro para ella y esa es la ventaja de utilizar variables locales versus variables globales las variables globales están en memoria y en la mayoría de circunstancias el compilador no va a ser capaz de saber si la variable global él puede cachearla en un registro operar con ella y escribirla después que es lo que hemos hecho nosotros a mano hace un momento y de hecho el volatile lo hemos puesto a propósito para decirle ojo que si no actualizas el valor y alguien lo toca puedes provocar un efecto lateral y el compilador ha dicho vale cada vez que lo cambie lo tengo que escribir que es lo que ha hecho en el bucle de arriba pero aquí no aquí es yo voy a hacer cuentas y cuando termine lo guardo en la variable el compilador también hubiera hecho eso si yo le quito el volatile y solo tiene ese archivo y él no asume que eso puede ser tocado por otro pero en un contexto más grande aunque no tenga el volatile él puede decir mejor asumo que esto puede ser tocado por otro cuando es muy grande todo lo que tiene él no puede hacer la deducción de si eso lo va a tocar otro o no entonces dice bueno pues como eso no sé si lo va a tocar otro lo tengo que estar actualizando cada vez que lo cambie mientras que nosotros sabemos que no que solamente hacíamos una cuenta y luego escribíamos el resultado y aquí el resultado es que en vez de estar todo el rato accediendo a memoria de leer escribir leer aquí es acceder a un registro que es instantáneo ¿vale? meto mtotal en el registro y ¿qué hago a continuación? con lo del registro aquí estoy todo el rato jugando con valores y añado lo que tengo en eax todo el rato si os fijáis ha cambiado voy cogiendo a eax voy cogiendo y voy sumando y de hecho esta parte está mejorable todavía eso se puede hacer un poquito mejor ¿vale? estamos hablando de compiladores modernos de C++ todavía es mejorable si sabemos ensamblador pero la diferencia fundamental es esa y tenemos más formas de verlo bueno la diferencia ya habéis visto que es menos de la mitad de tiempo esto es todavía más grave cuando estamos en un contexto multihilo cuando el contexto es multihilo el acceder a una variable global todo el tiempo nos puede romper el paralelismo y romper el paralelismo en un contexto multihilo es cargarse toda la mejora que introduce el paralelismo bien herramientas que tenemos para visualizar esto un poco más ¿conocéis a nuestro amigo Balgrin? ¿sí verdad? pero si no hago news ni nada ¿para qué quiero Balgrin? bien Balgrin tiene herramientas como por ejemplo Colgrin es un tool que introduce ¿vale? y le vamos a decir voy a poner arriba aquí lo tengo ya escrito ¿vale? le decimos que quiero el tool Calgrin y le digo además que vaya al nivel de línea del fichero que yo acabo de lo he compilado si os habéis fijado con menos g para que me añada la información de depuración a el fichero con eso ahora le digo oye anótame con esta herramienta línea a línea y me vas a medir cuántas instrucciones ejecutan por línea de nuestro fichero de código fuente que es lo que va a hacer Colgrin le doy y me dice que en total he ejecutado 13 millones de instrucciones 13 millones de instrucciones ejecutadas y me ha generado este ficherito Colgrin que veis ahí .out y entonces tengo la herramienta Colgrin Annotate que la ponemos con auto igual a yes y sale esto que vamos a ver si se puede ver ¿vale? salen por ahí unas cosillas iniciales de eventos que se han cogido tal programas y a ver si puedo bajar y que lo veáis bien aquí me dice un resumen de dónde se han gastado esas 13 millones de instrucciones veis que hay 10 millones de instrucciones que tienen que ver con mi cpp con el example 1 cpp 10 millones de instrucciones luego hay otras de llookup symbol todo esto son instrucciones de como yo he compilado con c++ y tengo que coger las DLLs del sistema las librerías de enlace dinámico de el libc libc libcpp todas estas que se enlazan dinámicamente eso tiene un coste como veis acceder a esas librerías pero bueno eso es despreciable nos vamos a nuestro programa y nos encontramos con que 4 instrucciones es lo que nos cuesta coger la variable mtotal y meterla en aux y 10 millones de instrucciones es lo que nos cuesta hacer aquí esto que eran 10 millones precisamente ¿os acordáis de que size era 10 millones? 10 millones una con lo cual hemos ido a coste de una instrucción por cada suma ¿vale? y una instrucción más o sea una instrucción más para meterlo aquí bien esto con nuestra nueva versión pero si lo hago con la antigua con zoom compilo voy a borrar para no confundirme el out este de aquí ejecuto call green unas cuantas instrucciones más como veis pasamos de 10 millones de instrucciones a 63 millones de instrucciones y solamente hemos hecho un bucle para sumar pero ojo este bucle para sumar lo estáis ejecutando 60 veces por segundo en un juego y ya lo hemos liado son muchos millones de instrucciones si lo metemos en cualquier sitio que sea crítico miramos ahora con el annotate y vemos que de repente esto de aquí que no costaba nada ha pasado a costar 20 millones de instrucciones solo el for es decir lo que es crear la variable y meterla compararla con el size esto 20 millones y a esto 40 millones o sea hemos multiplicado por 4 los accesos porque acceder a la variable global en instrucciones es 4 veces más que acceder a la local ¿por qué? porque la local como hemos visto la puedo guardar en un registro y entonces ya es todo acceder al registro mientras que esto tengo que acceder a memoria más instrucciones y esto de aquí hace más grande el código y por tanto más instrucciones también para el control 60 millones de instrucciones contra 10 millones de instrucciones que teníamos antes dime porque ha cambiado la parte de todo lo que tienes que hacer para controlar el for el trozo de código que controla el for es distinto este trozo de aquí y este trozo de aquí está todo el rato también accediendo a memoria y de repente tienes un coste mayor entonces ese es el coste de una cosa y de la otra y así lo podemos medir podríamos tener una idea aproximada de a qué se iba a deber el coste pero lo importante de estas herramientas es no tener ideas aproximadas sino tener ideas claras de de dónde viene el coste y de qué tengo que tocar y de si lo toco qué efecto concreto voy a producir de modo que determinadas cosas que estéis trabajando en vuestras partes internas de vuestros motores es bueno que las probéis de forma aislada para saber si lo que estáis haciendo de una manera o de otra manera va a producir un resultado u otro porque un cambio como este puede hacer vuestro juego como habéis visto de 10 millones de instrucciones a 60 millones de instrucciones es 6 veces más lento 6 veces más lento en algo que se ejecuta 60 veces por segundo es 360 veces más lentos porque lo ejecutáis 60 veces por segundo que lo ejecutáis